Hola que tal gente de la Gamer Teca, bienvenidos a un capítulo, episodio más de South Park, la varita de la verdad Y aquí estoy, como siempre, ya saben, con mi compañero de canal, el web, CD Fucker Sí, claro que sí, claro que sí, gente Un nuevo episodio, el episodio número 10 Llevamos 10 capítulos de esta historia de la vara de la verdad Y el día de hoy vamos con el señor, ¿cómo se llama? El señor Burns No, el otro, el de los perros Ah, el señor culo fácil Ah, el señor culo fácil Señor culo suelto, ¿no? El osito en el baño, mi amor, ¿cómo ves? El osito en el baño, porque yo creo que le gustó eso de los extraterrestres Y ya vamos a ver qué es lo que quiero Puedo decir que tienes potencial, pero tú eres indisciplinado Déjame mostrarles lo que quiero Ven a mí, intenta fumar en mí, ¡vámonos! Está bien Ah, aquí va, aquí va, aquí va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cap pate Y Samuel ¿!,eze Lo que puedo decir Dejese esa cosa. Dejese por abajo o por arriba. ¡Hai! ¡Chao! ¿Ves eso? Tu farto está ahí en algún lugar. No vinieron cerca. Entonces, ¿qué haces cuando la gente bloquea tu farto? Tienes que aprender a controlar tu farto, para mover y salir a un momento específico y lugar. Te voy a enseñar un farto llamado The Sneaky Squeaker. Esa será tu mayor alivio. ¿Crees en mí? Pese a bloquear mi ataque. ¡Increíble! Que la gente toque el que aparece. ¡Hazelera! ¡Ahí se velo! ¡Aguanta! ¡No te prensa! ¡Está intentando, ¡Suscríbete! ¿Te detení mi aggressive? Ok ¿Qué haces? ¿Qué haces? No estás formándolo, mira Imagina que estás comiendo bubblos. Mira, déjame mostrarlo de nuevo. Párate especial a la velocidad. Párate hacia abajo Párate de encontrar la frecuencia Y luego... ¿Qué haces? Mira, lo mantengo ahí Encuentro la frecuencia Ahí está la frecuencia, verga Y luego... Ahí está Oh, hola chicos Oh, wait, Mr. Mackie Ahora es tu turno. Use Sneaky Squeaker para distraer a Mr. Mackie por ahí A ver... A ver, vamos a hacer un chirrido cultivo Gracias Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk Ese güey le vale la vida, cara Cab, cab Es mi cab Es mi cab ¿Qué ocurre? Nunca me llamo en las bolas de nadie ¿Tienes eso? Bien, ahora vamos Taco Bell Fíjate, cómo se van yendo las misiones de un lado para otro, no? Primero vete por los elfos Digo, por los... Por los elfos Después ve a tomarte una foto del anuncio Y después ahora en Phil la traen a esa madre Que no sé dónde Pito está A ver, vamos con el buen Cheme ¿Estaba por acá el Cheme? Cheme, el Cheme Hay un friki Huesos Huesos, no? Huesos A ver, la parte de acá que hay Aquí está el buen Cheme No, pero no tienes que ir con los Ahí están los pinches No, pero decía que teníamos que ir al Taco Bell Y la alianza de los góticos, ¿ya no? A ver Ah, pues es que los góticos me dijeron que Me tomara una foto en la de esa madre Y ahora este güey, el señor culo fácil No me deja hasta que llegue al... Al... Al Taco Bell Está el pinche Taco Bell, ¿es aquí? Ok Vamos a llegar por acá Pues la casa de Token De Token, de Token ¿Yo te toque? ¿Yo te toque? ¿Yo te toque o no te toque? Ah, aquí donde estaba el policía, ¿no? Al que le tiraste un pedo Que de alguna otra vez Sí, pues la señora No puedo mirarles sin sentir el micrófono a ver ¡Qué pendejo! ¿Cómo hizo un Taco Bell? Mira Summer 2014 Ha, mira esta la gente A ver Que todo el trato Los amigos, no hay nada a preocuparte aquí, absolutamente Nada se va a decir Nada de los biens chicas Lo que estamos listos Simplemente estamos preparando Para la gran aportación de un nuevo Taco Bell Un nuevo Taco Bell Sebe un poco Muy grande Taco Bell Se va a abrir en unos últimos meses, gracias A ver, es una pregunta simple, si esto será una gran carta de tacos, ¿seré servir en Chiritos? Creo que tenemos el derecho a saber... ¡No! ¡Mamáááá! ¡Mamááá! ¡Eh! ¡Ey! ¡Vamos a usar el Chirito para tirar los guardias! ¡Vamos a ver, primero con esta señora! Ah, mira una USB, wey De 4 GB, wey De 4 GB puedo guardar mis videos de... De la... ¿Eh? De la Gamer Teca Sí, wey A ver A ver, usa tu chirrido fototivo Contra el pelo, Daniela, cuando el pelo esté en el lugar que querías Usa X para detonarlo A ver Los personajes sentados por el pelo, cuando lo hagas detonar Lo hagan así Así, así Wow, what was that? Ah, huevo Son dos pendejos Claro ¿Viste como los distrajiste con un pedo? Se dejaron llevar por un culo, no? Así es como le hace Luis, wey Ajá Va, se te dice un pedo Mándalo a... Oye, mira esa de esa maquinita A ver ¿Viste lo que dijo? Que diga no Eres tú, Dios Ah, no, mira lo traes ahí Y luego Ay, no me ha caído Que vergas Que vergas hoy Ay, se está robando A un militar, wey Una bolcha Pistola láser destruida, dice Poción de resurrección Mira, fragmento de cristal brillante Es como el que usaste Ah, mira, te puedes teletransportar arriba, wey A ver, bueno ¿No con este? Ah, perfecto Bajo Ay Mira, me llevo a los dos, wey ¿Viste? Que el otro morro no se saca de pedo, wey No es como de... Ah, no hay pedo Martillo de piedra De piedra Lo cambio, wey A ver si debe estar más cañón, ¿no? Sí, yo creo que sí, wey A ver Yo creo que sí, wey Ah, sí, es nivel 7, wey, abajo Este... Mira, arriba No mames A estas madres Mira, modificar con un cuadrado Le podemos poner esas madres Oh, pero se la puedes quitar Sí Mira, débil 5% de fuego Mira, me hicieron daño de escarcha 50 daño de escarcha Lograr un ataque perfecto Es nivel 8, está un nivel 7, wey Oh, sí, es cierto Sí, es cierto Entonces, había un nivel 7 por ahí, ¿no? ¿Ese? El señal de 25 daño de fuego Entra bien a la de... Oh, de... Oh, es como... Oh, my god, dammit Oh, my god, dammit Oh, my god, dammit Oh, my god, dammit But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste We've contained all we can, but there are no guarantees that an outbreak will not occur And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies Nazi zombies Oh, my god, I can't do that The same fate in your people have lived! Oh, my god, dammit Oh, my god, dammit I'm so tired of Nazi zombies It's so overused If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread it We have a big problem All right We're gonna have to completely obliterate everything in a three block radius Find locations for the bombs and bury it all Then make up a fake story about an earthquake We can contain the outbreak this time if we act quickly enough Let's move! Everything that just talked about has been recorded onto this tape I'm going to leave it alone here for a few minutes Then come back later and have it encrypted and locked away So nobody ever hears what was said in this meeting Yes, good idea No, no, I read it there But you said before They will become Nazis zombies Ah, when I turned out No, but I didn't know I just told them to say it It's broken free! No mames Let's fight against Nazis zombies And how do you kill a Nazi zombie? Ah, mira ese güey está más cabrón que Kenny, 600 de vida a la fana. Órale. Grande Pitch Zombie. Gracias. Puede haber Pitch Zombie yo, a ver, a ver. A ver para hacer las habilidades. El disco de la potencia. Oh, Torbellino de Tajos. Ah, ya veo. Ah, me han golpeado varios enemigos, güey. Ok. Ah, qué penejo, la cagué, perdóname, güey. No mames. Perdóname, güey. Ya, pero ya vale el regal, entonces. Ya sé que querías verlo, güey, pero... No vale el regal. No mames. No mames, 300, güey. Y fue un putazo, ¿no? Fue un putazo, güey. Sí, sí, güey. Sí, sí, sí. Mira, consigue la grabadora. Ah, ya tenemos el del chaleco fuerte. La huevo. Coloca. No, bueno. Primero para los pinchos. Dispositivo de grabación. Oh, hombre. Esta base secreta se refiere a la fort. Estabas pensabas que una base secreta tendría más cosas coolas en él. Vuelve a la lampa. ¿Qué chingadas es la lampa? Ah. Donde estaba... Mira, el otro es verdad. Donde estaba el... El culo fácil. El culo suelto. Ah, ok, ok. ¿Cuántos táticos? Táticos. ¿Cuántas tátitas? De Swat. Oh, mira, Swatty. No, mami. ¿Por qué táticos táticos? No sé. ¿Por qué táticos táticos? No sé. Ah. No, mami. No me salió. No me salió, güey. Quiero tirarles un pedo. Y ahora ellos me van a atacar desde el primer putazo. No hay часть. Ah mam Carla. Ah, voy aquí. Vale. Vale, catch. Ah, mami. O&b. Oh, mami. Lo que hago, güey. Sue. Usa eso. A trámite. Losắng de holder libido. ¡La trapera! ¿Le tiro este pedo del giratorio? Ándale, el que dice a varios enemigos A ver, aquí, o aquí No, aquí, ¿verdad? Porque ese güey me va a chingar aquí Ah, sí Pero ahora sí lo voy a hacer bien, güey ¿Qué pedo? Pues no me salió nada, güey Ah, ya te mataron Me mataron, perdóname, güey Bueno, no ¿Qué hacemos, güey? Revive, tú Pesión de resurrección Oh, gran Taco Bell Este... Espada de Stann Sí, sí Al de arriba ¡Ay! Le dan de al lado, güey ¡Ay, chiquita! ¡No, no mames! ¡Ay, cabrón! Esa... Darle vida, ¿no? Darle vida a mi compa ¡A mi compa! ¡Va, compa! Tomate Ahí está, güey Otra pinche de... ¿Esto era este, güey, no? Sí ¡Cámara! ¡Espuñalada trapeda! Bueno, le andaba de pendejino de por atrás. Te han noqueado. Te han noqueado, así que tu colega usa un taco rápido. Pero, vamos a salir la acción después. A ver, esta chingada. ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡No, no pude defenderme! ¡Me mataron al fe! ¡No, no! ¡Es cierto, wey! ¡Estabas jugando tú, wey! ¡Me has jugado, wey! A ver, me toca intentarlo. Es fácil perderse en los bosques que rean South Park. South Park. Los peditos de queso y las gallas. Me lleva al puto nazi esos. Procura... Eres el chirrido a furtir. Procura pegarles antes de, wey. Ya no tienes a Kenny, no, wey. Ya no tienes a Kenny, no, wey. No, wey. No, wey. No, wey. Huevo, wey. Claro. Desde ahí, fíjate que es un buen movimiento para empezar una batalla, wey. Sí. Por supuesto. Están ya no me importa. Ahí te va. Están ya no me importa. Ahí te va. No la de atrapear. Ahí te va, Feli. Enseñame, wey. Humillame. Ahí te va, All the Unitation. A ver, DC se... Dice, a correr en X y se contrae. Entonces se caer en A, B. ¡Ay! ¿Qué chico? ¡No! ¡Saltar aquí! ¡Oh! ¡Sí viste. Nada más que era el de arriba. ¡Oh! ¡Qué pedo, wey! ¡Pinches! ¡Golpe! ¿Ese como lo escribiste, eh? No sé. No mame. ¡Ay wey! Ya de nuevo. Pues ponte salud papá y yo Claro papá y yo Poder de salud Y si le aplicas La poderosa de arriba Eso Este ya se va a morir El de arriba Este cabrón Este mira El huesito Trae como un huesito Mejor mira Ok se van a morir Ya volé papayón Muy buen movimiento Muy bien Asqueado Que papada Si verdad Que papada Mira como era fácil matarlo Estoy bien pendejo Claro Si estoy bien pendejo ¿Quién quiere que se muera primero? Este güey es el güey De hecho como yo si estoy bien pendejo A mí me hubieran escapado más Soy necrofílico No mames No se muera ni uno Estoy bien pendejo Claro Mira Upsidupsi Te digo que como Yo estoy bien pendejo Me hubieran escapado más a mí Güey Chingues a tu madre No mames Pobre ñora Vela Ajá Mata Ajá La partida no es la mitad Oh my god Oh yeah Soy necrofílico Me gustan las muertes Ah no sé Ahora tengo que Ah tengo que volver Vamos a ver el mapa Estoy aquí y tengo que volver al Oye bueno se te ve un culo Si Ajá ¿Tú crees? Perdón Mira no está el El Jimmy Timmy De regreso pero no está el Jimmy Timmy Ah si debe de estar No no está Sí Mira están puros zombies Mira está el Jimmy ¿Y ahora dónde chingados queremos ir? A Lampa A Lampa Ahí está la Lampa Pero el Jimmy está Ah bueno está ahí Ah bueno Está bien voy a ir aquí a Lampa Ah bueno No olvides llevar una toalla Por si te bañas Y un porro no Y un porro Un poquito de drogues Mira hasta aquí todavía no llegan los zombies Aún Park County También le digo La gente Eh Hasta ahorita no sé que hayan puesto en los comentarios de a quien quieren que apoyemos A Karman O a los elfos Pero síganos comentando a quien quieren gente Claro mientras Ahí está la grabación Ahí está la grabación Hay datos en aquí ¿Has dicho algo? ¿Qué tipo de Taco Bell va a ser? ¿Cuándo van a terminar de construirlo? Shhh All right We're going to have to completely obliterate everything in a three block radius What? Set georgias underground to blow up the area and bury it all Then make a fake story about an earthquake They're going to just blow up three blocks? Sons of bitches You sons of bitches What gives them the ride? I knew there was more to this It's not a simple Taco Bell we're dealing with It's the most massive Taco Bell ever built You see Ever since the whole Doritos Locos Tacos thing Taco Bell thinks they can do whatever they want Well not here Not in our town You've done well new kid We're not going to let Taco Bell win I'll take that picture you wanted now of you with the PTA Nice I'll send it to you Bueno así vamos con los niños darkhetos Vamos con los niños darkhetos para terminar este capítulo ¿No? ¿Qué te parece? Orale Orale Ok vamos con los darkies Darkies boy como Sharky ¿No? O sea todo tiene sentido ¿Te das cuenta? Andale Andale Claro Ahora Fuck you bitch Y ahora la foto a los niños góticos Y sea un niño gótico Sea depresivo Sea este Ah porque los góticos son satánicos ¿No? Claro Si adoran a Satan Exacto los góticos tienen ahí sus pentagramas A huevo No Si yo sé mucho de De goticidad Andale Eres muy goticido Yo soy muy goticido Ja Goticida Claro A ver ahí te va goticida Wow He did it Nice Yeah but he's still not goth They'll have to pass the final test You may look goth Frodo ¿No te van a poner a bailar? Campo malo Cuidado con el café Ay El cigarrillo Círculo Cuadrado Círculo El güero lo está haciendo con una sola mano Es en serio Lo está haciendo con una sola mano el güero No te va a poner a bailar ¿No te van a poner a bailar? No No Actualmente Actualmente Es de una sola mano No Tienes un gótico Tienes un gótico Sí Bien Estuvo bastante bien He felt esta dolor He felt Allá Nukid Has oficially proven de ti Sí Dileme donde nos necesitamos Y veremos Llegué Cierre Inconformista Nivel 8 Habilidades Bloqueadas Puto Sí Claro que sí Nueva solita Amigo Vámonos Vámonos Y los cuatro amigos ¡Vámonos! ¡Está disponible! Pero bueno Pero bueno gente de la Gamerteca Hasta aquí el capítulo del día de hoy Hasta el siguiente vamos a ver Con quien nos decidimos ir Ya tenemos 15 amigochos Así que Fede despídete mientras yo mejoro esto Así es, bueno en el siguiente episodio Vamos a ver a quien elegimos Al mago Karman o a los elfos Ustedes pónganos en los comentarios A quien te gustaría que eligiéramos En esta historia llamada South Park District of Truth Y vamos a dejar las redes sociales En la parte de la descripción Las redes sociales de la Gamerteca Las redes sociales de WhateverWero Y las redes sociales del Fede Lobo Yo soy el Fede Chosto Claro que sí Y antes de despedirnos Ponemos esta ventaja Fede Contra pedo, contra ataques a los enemigos con el culo No Órale O pedo de guerra O segundo aliento Ahora las posibilidades de resurrección que uséis Tu colega o tú Retarán al objetivo con la salud completa Nelly Puse el contraataque con pedo Si quieres un contraataque de pedo Órale Pero ya polo, güey Órale Ya, güey Ya polo, güey Ya Está bien, ya Contra pedo ¡Ja! ¡Bietos! Nos vemos, gente Por nuestras partes ¿Eh? Por nuestras partes Por nuestras partes Es todo Así que, bueno Cuídense mucho ¡Nos vemos! ¡Bye! 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 ¡Gracias!